en esta hora hermanos estamos muy contentos muy agradecidos con el señor porque nos ha concedido hermanos estar nuevamente verdad en este lugar con el propósito hermanos de alabar de glorificar su nombre yo bendiga a cada uno de ustedes yo bendiga a nuestros hermanos que quizá todos vengan en camino vamos a estar orando para que el señor los traiga hermanos con felicidad a este lugar gloria a dios y pues estoy muy contento hermanos con el señor este año que pasó hermanos fue un año de mucha lucha hermanos en el hogar en la iglesia pero en la lucha en la batalla hermanos es está el disfrutar la victoria hermanos y la hemos disfrutado y la seguimos disfrutando hermanos el día de hoy señor hermanos está en este lugar quizá todos vengamos hermanos con una necesidad distinta en esta hora quizá unos más grandes que otra quizá unos con mayor dificultad hermanos que otro pero todos traemos hermano una necesidad para ponerla no delante del ministerio del hermano es para ponerla delante verdad de dios ponerle las manos del que sabe hacer las cosas perfectamente hermano del que obra perfectamente y sabe usted hermano dios está en este lugar sin duda hermanos dios dios está hermanos en este lugar primero que nosotros él está aquí y esta hora él va a derramar de su misericordia sobre cada uno de nosotros su gloria hermanos será derramada sobre nuestra vida su poder hermanos se dejará sentir en nosotros el movimiento del espíritu santo de dios hermanos se estará sintiendo en nuestro ser gloria a dios imagine usted hermano el momento cuando Moisés terminó terminó hermanos en obediencia a la palabra de dios de construir el tabernáculo la escritura menciona en el libro de éxodo capítulo 40 los últimos versos que después de haber hermanos terminado cuando Moisés el tabernáculo la gloria de dios hinchó aquel lugar y Moisés no podía entrar porque la gloria de dios estaba ahí gloria a dios imagínese hermano lo que sentía Moisés la gloria de dios había descendido en aquel lugar alabado sea el señor imagine la mujer con 12 años con una enfermedad difícil y el día de ayer nuestro hermano hablaba de esto imagine usted hermano el momento en el cual virtud salió de dios virtud salió de él y aquella mujer con 12 años con este tormento fue sana pensemos hermano un momento en aquel varón con 38 años esperando ser el primero a entrar al estanque para ser sano ahora pensemos ahora pensemos e imaginemos el momento en que el señor se presenta delante de él y sin necesidad de entrar a aquel lugar dios le sano gloria a dios porque la presencia de dios estaba en ese lugar estaba en ese lugar no un ángel dios el señor jesucristo se presentó delante de él la mujer no los discípulos no fueron los profetas fue el mismo señor del que salió virtud y la sanó y podemos trasladarnos un momento en el lugar donde se encontraba pablo y silas orando y cantaban y glorificaban como lo hace usted en este momento y levantaban quizás sus manos en agradecimiento a dios ahora hermano piensa en el momento en que aquel lugar empezó a temblar porque la presencia de dios estaba ahí aquel lugar empezó a temblar y aquellas cadenas que los ataban se soltaron inmediatamente con la presencia de dios en ese lugar aleluya recuerde hermano aquel momento en el que estaba esteban quizás tratándolo de amedrentarlo pero el hermano se puso de pie y anunció el poder y la gloria y dice la escritura que mirando a los cielos miró la gloria de dios aleluya ahora ahora recuerde hermano yo no sé si fueron 5 10 15 20 30 años en el momento en que dios tocó su corazón como la gloria de dios descendió a su vida como la palabra de dios quebrantó su corazón como el señor empezó a llamarle a usted y como usted hermano con su oído atento a la palabra de dios abrió la puerta de su corazón y dejó entrar al todopoderoso y desde ese momento hermano usted no podía hermano dejar de alabar de glorificar de levantar en alto el nombre que es sobre todo nombre aleluya el nombre de nuestro señor jesucristo pues déjeme decirle hermano que todas estas cosas pueden pasar el día de hoy nuevamente en su vida la gloria de dios descender como en el tabernáculo puede suceder el día de hoy que virtud salga del señor y sane enfermos o sane su enfermedad o sane su necesidad o lo libre hermano de aquel espíritu de enfermedad que usted está siendo atormentado puede suceder el día de hoy como aquel hombre hermanos con 38 años con aquella necesidad usted puede experimentar la misma presencia de dios en su vida como en el momento de pablo y silas este lugar se va a estremecer con la presencia de dios y así como en el momento que su vida fue quebrantada y su corazón fue quebrantado hoy lo podemos volver a sentir porque la presencia de dios hermanos no es para que se sienta una vez en la vida es para que usted lo sienta constantemente en su vida y así como esteban vamos a voltear a los cielos y vamos a ver la gloria de dios descender sobre este lugar todo esto puede suceder el día de hoy y sabe que hermanos no depende de dios esto porque es promesa de dios el va a descender el va a obrar su gloria hermanos va a descender este lugar virtud de él va a salir hermanos en este momento los enfermos van a ser sanados pero esto no depende de dios hermanos porque él ha prometido esto él ya no los ha dado y yo quisiera hermanos que que todavía no pasáramos a orar porque quiero que escuche bien esto esto ya no depende de dios porque dios ya no lo ha dado dios ya está aquí hermanos él ya está con sus brazos abiertos él ya está esperando depende de usted depende de mí que podamos sentir la gloria de dios depende de usted depende de mí que virtud hermanos salga de dios y sane mi enfermedad mi situación gloria a dios llegó un momento cuando el señor dice la escritura en el capítulo 2 del evangelio según san juan en el verso 13 y estaba cerca la pascua de los judíos y subió jesús a jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambiadores sentados y echó y echó un azote de cuerda echó los a todos del templo y las ovejas y los bueyes y derramó los dineros de los que de los cambiadores y trastornó las mesas y a los que vendían las palomas dijo quita de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me comió amados hermanos en esta hora depende de nosotros porque Dios ya está en este lugar y que haya un avivamiento en este lugar depende de cada uno de nosotros y como vengamos cada uno de nosotros con que intenciones vengamos en que condición vengamos y que es lo que le estemos sirviendo a Dios que es lo que le estemos ofreciendo a Dios porque Dios quiere algo perfecto Dios quiere algo especial Dios quiere algo completo y decía un hermano Dios no quiere nada a medias Dios quiere hermanos completo Dios no quiere nuestra vida a medias dice la escritura gloria a Dios en el libro de Malaquías capítulo 1 verso 6 y ya voy a terminar hermanos y ya podemos pasar a orar en un momento el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues soy padre que es de mi honra y si soy señor que es de mi temor dice Jehová de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menosprecéis mi nombre y decís en que hemos menospreciado tu nombre y el verso 7 dice que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis en que te hemos amansillado en que decir la mesa de Jehová es despreciable fíjese usted hermano como alababa y glorificaba al señor en el momento usted cuando recibió al señor en su corazón con que interés con gran ahínco con gran amor con gran sinceridad haciéndolo de todo corazón haciéndolo con todas sus fuerzas con toda su mente levantando en alto el nombre hermanos de nuestro señor jesucristo y antes de que pase al altar a orar piense usted como lo estamos haciendo el día de hoy la escritura dice hermanos el sacrificio que ofrecía el pueblo al principio era hermanos especial pero llegó el momento que el pueblo ya no quiso esforzarse y lo más fácil era llegar y llegar al templo y comprar aquello que yo iba a sacrificar y era lo más fácil había habido bendiciones traía dinero venía y compraba lo necesario para ofrecer al sacrificio pero de esto no se agradó el señor como todo comerciante quizá tomaban de cualquier animal para venderlo porque esto les traería más ganancia y cuando el señor vino y levantó aquellas mesas y corrió a todos hermanos que estaban ahí haciendo mercadería muchos se enojaron pensando este ha acabado con nuestro negocio porque ya era un negocio y el pueblo por no esforzarse y preparar algo especial para ofrecerlo el sacrificio venía y lo compraba no sólo eso vino una amonestación en el verso 8 primero libro de Malaquí el versículo capítulo 1 y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar no es malo sabe que el pueblo pensó que estaba haciendo las cosas bien porque se dejó dejó guiar por su razonamiento por su inteligencia por su capacidad por su mente humana y pequeña bendito sea el Señor y no dejó hermanos que el Espíritu de Dios lo guiara y se perdió ahí pensó que estaba haciendo las cosas bien y estaba ofreciendo animal ciego con defecto así mismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo amados hermanos en esta hora yo bendiga a uno de los hermanos que nos antecedieron hermanos porque yo sé que Dios tiene algo para la iglesia hace unos días Dios les decía a la iglesia hermanos cuando hablamos de gozo y de promesas que Dios tiene para nosotros todos levantamos las manos nos gozamos y decimos esto es para mí esto es lo que Dios tiene para mí pero cuando viene la exhortación a la iglesia hermanos empezamos a pensar y decir esto es para el hermano que está atrás esto es para el de enseguida Dios quiere que tomemos hermanos esto que reflexionemos nuestra vida y que entonces si vengamos al altar y que volteamos a los cielos y veamos la gloria de Dios que le pidamos a Dios y que virtud salga de él hermanos y podamos ser sanos es que yo no estoy enfermo pues quizás no haya una enfermedad en la carne hermanos pero quizás hay una enfermedad espiritual en tu vida que no ha dejado que tú te goces que no ha dejado que tú sientas y decimos Señor porque no siento nada porque el hermano si se goza yo no porque cantan bonito y se gozan ellos y porque ellos no amado hermano veamos que es lo que estamos ofreciéndole al Señor veamos hermano quizás está ciego quizás está cojo quizás está enfermo esté presente porque Dios no quiere medio tiempo Dios no quiere que le dediquemos dos horas a la televisión y una hora a la lectura de la palabra de Dios Dios no quiere que le dediquemos cinco horas al Facebook y una hora verdad a la unidad al mensaje bendito sea el Señor a llevar la palabra de Dios veamos que es lo que estamos ofreciendo y nos vamos a dar cuenta hermano usted va a tener la respuesta del por qué hermanos en ocasiones no hay bendición en su vida pero sabe que hermanos el día de hoy todos los que estamos aquí presentes hemos dado hermano un paso grande Dios puso los medios ciertamente para que estuviéramos aquí pero usted también puso de su parte y esto es lo que le agrada a Dios así que levantémonos de donde estamos y vengamos al altar y pidámosle al Dios de la gloria que Él descienda sobre nosotros que su espíritu se pueda sentir en nuestra vida porque Dios nos está dando la oportunidad hoy hermano hoy de que reflexionemos de que corrijamos nuestra manera de vivir que corrijamos hermanos como estamos viviendo y que le digamos Señor ahora sí yo no me voy a guiar por la manera mi manera de pensar no me voy a guiar por mi manera de ver las cosas me voy a dejar guiar por tu Espíritu Santo y si eso quiere usted hermano en esta hora el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios está ahí hermano tratando de entrar de dirigir su vida de dirigir su pensamiento de dirigir sus pasos Dios quiere que tú le dejes mi hermano que Él haga lo que sabe hacer en el nombre de Jesucristo pero es necesario que hagamos algo y lo primero que vamos a hacer en este lugar es levantarnos de donde estamos sentados aquel que lo pueda hacer hermano póngase de pie y encamínese al altar en el nombre de Jesucristo el ministerio va a imponer las manos en el nombre de Jesucristo pero el que va a obrar es Dios el que se va a manifestar es el Señor así que con toda libertad como a con la seguridad hermano con la cual Moisés obedeció al pie cada letra cada instrucción para la elaboración del tabernáculo así vengamos dando paso seguro de que al final la gloria de Dios va a descender con esa seguridad que aquella mujer hermano se encaminó entre la multitud a tocar el borde del vestido del Señor con esa seguridad llamada fe vengamos al altar y pidámosle a Dios para que virtud salga de Él la presencia de Dios hermanos está en este lugar aprovechemos este momento no esperemos mañana ni esperemos al ratito hermano hoy es el momento este es el momento en el cual cada uno de nosotros podemos recibir grandes bendiciones de parte del Señor donamos una alabanza y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él derrame de su gracia en el nombre de Jesucristo le pedimos al Señor que obre nuestras vidas y ponemos en sus manos cada necesidad porque queremos disfrutar la victoria en esta hora que a través de la lucha bendito sea el Señor el día de hoy se pueda consumar en una victoria y que la podamos saborear porque Dios es con nosotros en el nombre de Jesucristo pedimos Señor que derrame de tu gracia Señor en este momento sobre tu iglesia derrama de tu espíritu que corrija Señor nuestra vida que dejemos de actuar Señor humanamente y dejemos que tu espíritu nos guíe cámbiame cámbiame en tu iglesia en tu iglesia en el nombre de Jesucristo gloria 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 y poder aleluya mandala yo derrama Señor de tu gracia de tu amor sobre cada uno de nosotros Señor llenando las vidas gloria tu nombre de la tierra hoy Señor hablo en este lugar Señor hablo en este lugar gloria a Dios mandala yo descienda en lluvia en el nombre de tu amor en tu nombre Señor reprendemos todo espíritu de enfermedad en esta hora en el nombre de Jesucristo gloria que todo espíritu de apatía salga en el nombre de Jesucristo derrama de tu poder Señor sobre tu iglesia y que cada uno de nosotros podamos sentir Señor tu poder y tu misericordia en el nombre de Cristo gloria cuando levanto mis manos gloria por tu nombre de Jesucristo que me hace llorar cuando levanto mis manos para que Dios le dé sanidad todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto cuando levanto mis manos mis manos cuando levanto cuando levanto cuando levanto cuando levanto cuando levanto